Sí, efectivamente están ocurriendo algunos hechos importantes para, no solo para Venezuela, sino para lo que nosotros hemos considerado que la constitución de ese andamiaje criminal que se ha venido escondiendo a través de una plataforma o una careta ideológica, y es el caso de Alex Sack y efectivamente el señor Carvajal detenido en España recientemente, que al final de cuentas ratifica y verifica lo que hemos venido diciendo, de que en Venezuela lo que hay es prácticamente el secuestro por parte de grupos criminales que, bueno, escudados de alguna manera en alianzas internacionales perversas y oscuras, pues prácticamente pretenden no solo hacer lo que ya hicieron en el país, que fue destruirlo en nuestro país y en Venezuela, sino también atentar contra las democracias de Occidente, y en eso pues tenemos que decir, Colombia es uno de sus objetivos principales y primordiales, precisamente por lo que representa para la democracia del mundo. Nicolás. Hombre, sin lugar a dudas, doctor Henry, pero yo quisiera preguntarle, pues ya vimos que el régimen puso esta foto de la señora esposa de Alex Sack, y yo no sé si la familia, creo que también del pueblo Carvajal pueda que esté al alcance, las garras de esta dictadura, ¿cómo hacer para que estas personas que, digamos, ellos como individuos están seguros en el extranjero, pero pues les mandan un mensajito, un mensajito coercitivo en donde, ojo, ojo donde ustedes declaren lo que no es, porque yo aquí tengo a su esposa, a sus hijos, alcanzo, mejor dicho, hasta la tía y la abuela. ¿Cómo puede el gobierno o la comunidad internacional garantizar que podamos saber toda la verdad de estos señores y todo este escándalo que, como usted bien dice, y yo también lo he dicho, parece una bendición para las garantías democráticas de nuestro continente, pero pues que tiene muchos pormenores. Sí, efectivamente, pero hay que decir que el secuestro del régimen no es solo con la señora del señor Sack, que además creo que no es tampoco tanta víctima, yo creo que también es corresponsable, porque saben los negocios oscuros, a la cual está sumergido su esposo, pero es el secuestro que hay en Venezuela de 30 millones de venezolanos, o sea, ahí no hay excepción, son 30 millones de venezolanos que, por cierto, ha venido mermando claramente por el éxodo que durante la frontera que ha existido, y en esto tengo que hacer una parte para darle la gratitud a Colombia por el recibimiento que ha tenido a muchos venezolanos, que uno los ve, pues, de alguna manera, deambular por las calles de Bogotá y de otros estados del país, casi 1.700.000 personas que están acá, que no es lo normal, que además tampoco era lo deseable, lo deseable es que esos venezolanos estén produciendo en su tierra, entonces lo que estamos viendo y enfrentando es precisamente la distorsión, no solo de un país, porque también hay que decirlo, estamos distorsionando la paz y la estabilidad de otros países, fundamentalmente a los fronterizos, pero no está pasando exclusivamente en los fronterizos, está en Estados Unidos, está en México, está en Perú, o sea, hay un éxodo de casi 7 millones de venezolanos esparcidos por todo el mundo, y eso se debe precisamente a ese secuestro que cercenó las libertades y que tienen sumergido en una miseria, en una anomia social a todo un país, pero que además es el epicentro para exportar este modelo a países, porque ni siquiera estamos hablando de una lucha democrática, estamos hablando de que en Venezuela se convirtió prácticamente en una guerra, nosotros no estamos luchando contra personas que piensan ideológicamente diferente a nosotros, estamos hablando con grupos criminales que han saqueado, pero que además ese dinero mal habido sirven para distorsionar la paz, como pasó aquí en Colombia recientemente, donde grupos irregulares prácticamente protestaban, escudados en pretextos ideológicos, incluso en pretextos de campaña y en apoyos, incluso adversos al gobierno de turno, que lo haya hecho mal o lo haya hecho bien, pero aquí el propósito es otro, que lo que hay que entender es arrebatar gobiernos legítimamente democráticos para por la democracia o su simulación de democracia, tener el poder y después sumergir a los países en miseria. Y bueno, ustedes en alguna manera han venido viviendo eso, y por eso Venezuela hoy es prácticamente la cobija de grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, que se mudaron para Venezuela, la FARC y además aliados de otros gobiernos como el de China, como el de Rusia, como el de Irán, que prácticamente nos tienen secuestrados en el 60 o 70% del territorio nacional. Entonces hay que tener muy claro qué es lo contra, qué es lo que estamos luchando. El secuestro no es de una familia, el secuestro es de un país que se pretende, además desde allí, exportar esta distorsión al hemisferio americano. Bueno, pero llegan dos sujetos. Ya está Alex Saab en los Estados Unidos, quien deberá revelar cómo se repartía plata a diestra y siniestra a distintos gobiernos populistas de la extrema izquierda en América. Inclusive ha señalado, ya el pollo Carvajal ha señalado que también se le daba dinero a Podemos en España. Esto es demasiado fuerte en la medida en que esa plata que le repartieron a populistas, como puede hacer Evo Morales, como puede hacer Rafael Correa, como puede hacer Ortega, como puede hacer los Castro, como puede hacer los Kirchner, es el dinero de los venezolanos. Y mientras se le estaba repartiendo el botín a estos políticos de extrema izquierda en la región, los venezolanos mueren de hambre día a día, los niños mueren de inanición. Es realmente un crimen. ¿Qué se puede esperar? Tanto de lo que diga el pollo Carvajal como de lo que diga Alex Saab en los Estados Unidos. Bueno, y agrego, no lo dicen ustedes, pero lo digo yo y sin ánimo de involucrarme en la política interna y lo que han recibido el señor Petro y otros actores de la vida nacional. Y aquí lo tenemos que decir claramente porque cuando se han visto investigaciones no es solo reparto de dinero, es reparto de armas. Es subsidiar grupos subversivos irregulares en distintas zonas. No pasó solo en Colombia, pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en Ecuador. O sea, estamos hablando, vuelvo a repetir, de una red bien, muy bien organizada que además también traspasa estos sistemas alternos o secundarios de perturbación, sino que también buscan penetrar en los medios de comunicación y donde se crea masa crítica y opinión, ¿no? Entonces estamos hablando de mucho dinero escudado en el narcotráfico, escudado hasta en el tráfico de personas, porque eso es lo que nosotros vemos en Venezuela. Aquí en el caso de Venezuela es lo evidente que demostró el señor Sáquez que lo hizo a través de una línea de penetración de alimentos, además de alimentos deteriorados, podridos, que compraron en distintas partes. No sé si en Colombia también hay una investigación al respecto sobre eso, pero efectivamente aquí lo que hay es una estructura, vuelvo a repetir, que no solo se limita a Venezuela. Entonces, sobre eso hay que tener supremo cuidado porque ciertamente este proceso de distorsión o esta pretensión o esta aspiración de ponerle la mano a democracia, a las bases de la democracia occidental es lo que hoy está en juego. Y yo sí siento que la suerte de esta democracia va a ser la suerte de la estabilidad de la humanidad incluso, porque aquí estamos hablando de una lucha que vuelvo a repetir, si bien es cierto no se traduce todo en un esquema ideológico, también es cierto que se han escudado en organizaciones como el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, ¿no? Que bien articulados pues toman espacios y van penetrando y además buscan sus figuras específicas en cada país y buscan sus esquemas para atacar. Nosotros hemos visto cómo articuladamente se ha venido atacando a demócratas del mundo, entre ellos, por supuesto, debo decir, el presidente Oliver o el presidente Pastrana, por el caso de Colombia, pero igual se hace en otras esferas nacionales. Entonces, esa es la lucha que estamos emprendiendo. Ahora, ciertamente los mayores perjudicados somos los venezolanos, porque es insólito que un país que tenía tanta riqueza tenga cifras dramáticas como que hay un 80% de pobreza, 56% de pobreza extrema. En estos días que he estado por Bogotá, cuando he compartido con hermanos colombianos y me preguntan la situación y cuando les digo que un médico venezolano gana escasamente 10 dólares, lo equivalente a un cartón de huevo y un kilo de queso, oye, se quedan sorprendidos y creen que uno está prácticamente fabulando o extremando, exagerando la posición, pero es realmente lo que está ocurriendo en Venezuela, donde 80% dentro del parque económico solo 20% está en la economía formal, el resto prácticamente vive de las dádivas de personas que se han ido, han salido del país y le mandan una encomienda para poder subsistir con 100, 150 dólares, una economía que tiene dos ficciones, ¿no? la primera, las islas, como llamamos nosotros en los estados, donde ustedes se imaginan compra un 5 o 8% de la población, donde hay de todo, donde prácticamente es incluso mucho más caro que los propios Estados Unidos, pero hay el resto de la población que no tiene cómo comer ni cómo alimentarse, pero además un país que además está paralizado porque no tiene suministro de combustible, ¿no? Irónicamente, el país que fue prácticamente exportador de petróleo que producía esta energía, estos señores arrebataron todo y ese es el esquema que tienen que verse pues los hermanos que están viendo y que están en un proceso pues prácticamente decisorio sobre su presente y sobre su futuro democrático. De acuerdo, yo creo que esto pues es una tragedia de no acabar, doctor Henry, por eso yo quería preguntarle a muchos colombianos preocupados por nuestros hermanos venezolanos y pues que estamos juntos en esta cruzada por la libertad, la libertad de esta república hermana, ¿qué se avecina? ¿Cómo va la figura de Guaidó que nosotros pues desde Colombia lamentablemente pues tenemos dudas de su vividad? ¿Va a haber un cambio? ¿Qué nos puede decir la oposición? ¿Qué han podido hablar con los Estados Unidos? ¿En qué podemos apoyar? ¿En qué podemos ayudar? Bueno, mira, yo ahorita debo decirlo con mucha responsabilidad nuestra gratitud eterna por el comportamiento de los hermanos colombianos con la tragedia y la crisis humanitaria que ha vivido Venezuela pero hoy no puedo desaprovechar esta oportunidad para decirle a los hermanos colombianos que también se preocupen por su país eso es una reflexión porque la amenaza la tienen allí y en cuanto al tema de lo que está pasando en Venezuela siento que hay que decirlo con mucha franqueza el interinato que presidió el diputado Guaidó prácticamente pues hay que decirlo la vía el 233 planteada que dio cabida al interinato fracasó y fracasó bueno, lamentablemente porque en guerra una de las primeras estrategias es permear al enemigo y el estado mayor por poner un símil de esa guerra como estamos sumergidos en Venezuela pues prácticamente obedece en buena parte en esa cúpula no en toda su dimensión en todo lo que representan a los partidos a intereses prácticamente del régimen y hay que decirlo lamentablemente fuimos permeados en la dirección política que no solo se equivocó de manera errónea por una mala visión sino que además está prácticamente sumergido y subsumido ante los intereses del régimen y eso es lo que se representa en la mesa de negociación que se plasmó en México que lo que busca es legitimar a este sistema precisamente y ya incluso no solo se metieron en una mesa de negociación para supuestamente soportar o camuflar o en todo caso darle vitalidad a unas elecciones de noviembre que no vayan a llevar a nadie lo estoy anunciando de una vez créame que una vez más el régimen se va a adjudicar una mayoría que no tiene en el país en unas elecciones regionales que no sirven para la causa esencial y el objetivo principal que es lograr la libertad sino que además lo quieren estabilizar hasta el 2024 hablando de procesos electorales cuando vuelvo a repetir de naturaleza lo que estamos enfrentando en Venezuela no es de carácter ciudadano ni de contención ideológica ni mucho menos de contención electoral es un proceso de confrontación ciudadana donde un grupo tiene secuestrado al país y donde además pues lo tiene sumergido en esta miseria entonces hay que decirlo lamentablemente esa conducción política y yo no solo es atribuible a Juan Guaidó sino al grupo porque él pretendió con cuatro factores políticos manejar esta situación transitoria y bueno lamentablemente fracasó ahora hay que recomponer esa fuerza ciudadana que está allí que el descontento está allí el malestar está allí el deseo y el sueño conjunto de la libertad está allí y lo venezolano lo tiene claro pero hay que recomponerla con una gran fuerza ciudadana que trascienda intereses políticos y que no se deje permear por el régimen como ha hecho hasta ahora pues muy interesante conocer lo que puedan llegar a revelar tanto Hugo el Pollo Carvajal como Alex Saab sobre la forma en como han financiado a sectores de la extrema izquierda y usted bien lo dijo según lo que mencionó el Pollo Carvajal también obviamente ahora candidato a la presidencia y senador de la república Gustavo Petro quien ha dicho ya que es falso lo que ha dicho Hugo el Pollo Carvajal e inclusive le pidió a la Corte Suprema que adelantara una investigación respecto de esas declaraciones y lo que viene para Venezuela de cara a estas elecciones pareciera no ser nada diferente a lo que ya estamos viendo porque como lo señalaba Nicolás se esperaba que Guaidó jugara un papel importante que fuera quien lograra remover el poder de Nicolás Maduro para poder llevar a Venezuela unas elecciones en Franca Lid unas elecciones democráticas pero es imposible lograr unas elecciones democráticas cuando el dictador es el que maneja el sistema electoral efectivamente no son elecciones son adjudicaciones no es una lucha electoral es una lucha ciudadana existencial y digo incluso de carácter espiritual y además no es una pretensión o una anomia solo que se traduce en Venezuela sino un problema estrictamente hemisférico y por eso la lucha que estamos dando es una lucha que trasciende fronteras es una lucha que se tiene que dar desde el aspecto judicial lo hemos venido planteando desde 20 Venezuela y lo ha dicho nuestra líder María Corina Machado es una lucha de carácter judicial que se está evidenciando en la Corte Penal Internacional que se dan en espacios importantes como los endangios que hay en Estados Unidos que se dan en espacios importantes como los informes que ha dado la ONU que se dan también en espacios importantes en la claridad que hay de objetivo de los demócratas del mundo esa es la lucha que estamos dando y nos toca a los venezolanos tener y contribuir y coadyuvar con una fuerza interna ciudadana que precisamente se esquive esa maniobra del régimen de querer permear la línea conductiva en todo caso del país pero también estamos pidiendo el unirnos a nivel internacional con la mayor fuerza y por eso hemos venido planteando de que en Venezuela hace falta una operación de paz similar como la que en otrora época hubo en Colombia pero mucho más efectiva porque claramente sabemos lo que está en juego y está en juego no solo el presente sino el presente y el futuro del hemisferio y en eso hemos venido nosotros planteando y por eso estamos creando conciencia en todos los espacios que nosotros visitamos para que esta experiencia amarga dura difícil no se repita en otros países y es nuestra lucha es una lucha que trasciende frontera pero es una lucha además que nos pone cerca de poder conquistar la libertad y ciertamente usted lo dijo la situación de Alex Zag y del Pollo Carvajal hay que meterla en un contexto integral no solo aislados que tienen vínculos con uno o con otro no es un proceso que está bien articulado y que además hay que desmontar porque es el desmontaje del andamiaje criminal que se pretende implementar en varias zonas del hemisferio y que es el desmontaje y que es el desmontaje